en la rosa este es en español dispensa que hubo raza es tu compas ese con otro vídeo en español vamos a hacer pollo de dos a el macabélico y hace que me han pedido un rato pero apenas ando llegando se le despenso por la esperada pero ya hay aquí aquí estamos y ahí vamos a darle si aquí está toda mi información si quieren perseguirme en tiktok en instagram si quieren perseguirme persigan me lloró persigo para atrás no es nada en chistín más pero ya y asociada como todo en ese pich y sabe en esa generación de 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 internet de socios social media de bush y ahora vamos con lo que dice el macabélico a ver cuál historia nos dice hoy este vato porque todo lo que me han dicho ustedes lo que él canta o rapea es verdadera vamos a ver muchos me quieren ver abajo pero a mí me va mejor hacer dinero siempre ha sido mi misión yo soy tu pesadilla cuando escuchas mi canción muchos me quieren ver abajo pero a mí pero a mí me va mejor hacer dinero siempre ha sido mi misión ya no tengo miedo gastar arriba de 300 ni me quiero bajar la vida ha sido buena conmigo el pollo apodado y conocido el miedo lo perdí yo soy de calle ya no me asusta que alguien quiera traicionarme señal de envidia los perros tienen hambre se la pasan ladra y ladra haciendo verde soy experto en ese jale y lo que me digan a mi verga me vale tengo una noticia para que ahora más le escale al chile todo me está saliendo con madre me cuido mucho de la gente doble cara ahora resulta tengo que cuidar mi espalda los tiempos hay un chingo de esos patos con doble cara se ríen contigo toda madre pero cuando te vas la cara que te dan cambian también las amistades para ser mis carnales no tienen que ser mi sangre yo soy leal bien real con mi raza no cualquiera se le brinda la confianza mucho cuidado con el que muerda la mano yo no soy sicario pero si te ando fumando hago muchas cosas buenas pero nadie se da cuenta no mas el de arriba sabe como esta la vuelta estoy contento eso es lo que cuenta ahora mi santa muerte mis respetos pa la doña muchos me quieren ver abajo pero a mi me va mejor hacer dinero siempre ha sido mi misión yo soy el pollo y en salmanto tiro mi rol a dinero soy yo soy tu pesadilla cuando escuchas mi canción muchos me quieren ver abajo pero a mi pero a mi me va mejor hacer dinero siempre ha sido mi misión ya no tengo miedo gastar arriba de 300 ni me quiero bajar la vida ha sido buena conmigo el pollo apodado y conocido parecen de la dea no me quitan el ojito en que la escala progresar no es un delito lo admito que lo que tengo es porque me la rifo que chingados tienen ustedes son puro culo culito por ahí me enteré que andan abriendo el hocico que no les gusta que me vaya bonito será mi estilo la manera en que me visto pero nunca van a hacer lo que yo he hecho en tan poquito me gusta el color negro como mi 300 tengo una silverado que arremanga lo pendejo la diferencia es que yo tengo demasiado una que otra vieja dinero y varios carros que ya se me subió que porque tengo me crezco aquí lo que pasa es que me los lleve de encuentro les dejo claro si me tiran me los robo me pelan la verga y se afirma es el pollo mi canción con el comando y que retumbe esa vaina tu puedes tener cien pero al chilazo no la arman tengo mi fama y varios saben de donde vengo y si presumo en mis canciones es porque yo si lo tengo pienso llegar tan alto mientras dios me lo permita sin miedo al enemigo traigo mi nueve cerquitas mis dos carnales son mis ojos en la espalda aparte de mi flaca que hasta ahorita no me falla muchos me quieren ver abajo pero a mí me va mejor hacer dinero siempre ha sido mi misión yo soy el pollo y en san manso tiro mi rojo adiós ok por lo demás es el del course pues si es 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 la verdad es lo que es la verdad muchos dicen que no estoy feliz pues que bueno que no haciendo bien de nada hablan bien y luego cuando te vas hablan mal de ti es así es la vida así así son muchos muchas personas piches sonrisas mentirosas lo único que puedes hacer es ser tú mismo no preocuparte de lo que otros piensan de ti haz lo que tú vas a hacer por tu familia y puchándole y si sabes que si sabes o si miras que son así la mejor cosa que hacer es cortarlos y olvidarse de esa persona porque para que para que continuar con él contigo para que te traje bajando y te no nos agüita cuando alguien tanto grupo no más por un negativo 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 se agüitan la calle es lo mejor es que muchas personas si quieren ver line no quieren ver a alguien sas a sex y te habéis guas a mayor vital si ellos no andan ganando no quieren que nadie más gane es falta pero así es así son muchas personas si ellos no andan ganando no quieren que tú ganes porque no son ellos pero como digo lo que hagan construcción si trabajan en el restaurante si andan pidiendo chicles lo que sean con pongas el trucho lo más levante la cabeza haga su trabajo guarden su dinero pocas unas torres en su cara y viva en el día así porque si viven el día todos tristes enojados nunca van a ganar nada porque como dice lo más que lo más que dice que voy a hacer esto voy a ganar esto voy a apoyar sus amos exil va a pasar pero si siempre andas que no de todo aguitado otra vez otro día no dinero no sé qué va a ser negativo nunca vas a hacer nada porque siempre andas así es lo que va a pasar siempre sonríese lo que hagan dejar de lo que hagan no importa lo que es háganlo con una sonrilla y vida de su familia y así es ese es tu compa al s con otro vídeo de macabélico ojalá que le guste dígame lo que piensan en los comentarios a suscríbanse si no están suscribidos gracias por el apoyo si hasta la próxima lo escuchamos hasta luego es tu copa el s